Primero que todo, ¿qué ha cambiado en la industria latinoamericana para que ahora sea un buen momento y no, por ejemplo, dos años atrás? ¿Qué ha cambiado en la industria? ¿Qué ha cambiado en la industria latinoamericana para que ahora sea un buen momento? ¿Qué ha cambiado en la industria latinoamericana para que ahora sea un buen momento? ¿Qué ha cambiado en la industria latinoamericana para que ahora sea un buen momento? ¿Qué ha cambiado en la industria latinoamericana para que ahora sea un buen momento? ¿Qué ha cambiado en la industria latinoamericana para que ahora sea un buen momento? ¿Qué ha cambiado en la industria latinoamericana para que ahora sea un buen momento? ¿Qué ha cambiado en la industria latinoamericana para que ahora sea un buen momento? ¿Qué ha cambiado en la industria latinoamericana para que ahora sea un buen momento? ¿Qué ha cambiado en la industria latinoamericana para que ahora sea un buen momento? ¿Qué ha cambiado en la industria latinoamericana para que ahora sea un buen momento? Por ejemplo, ¿puedo yo, desarrollador, emergenteo, comprar cosas de dominio público, como pueden ser camionetas de animación 3D, fondos de sprites, y usarlas dentro de mi proyecto, o debe ser todo el contenido del proyecto 100% original? Sí, así es la decisión del equipo por nosotros, desde que sea muy claro que no hay ninguna violación de derechos autorales y que la licencia los permite, por nosotros es una opción que si el equipo la tomó, que el tema que sea. Los proyectos que se envíen y no lo ven en la final, ¿van a tener algún tipo de respuesta de por qué quizás no quedan en el camino? Puede ser un tema de criterio de originalidad, criterio artístico, criterio técnico, pero que hay una explicación de qué pasó para que puedan trabajarlo después. Si no tenemos planos, generalmente es una cantidad muy grande de juegos que recibimos, de no ofrecer ningún tipo de feedback, pero lo que queremos es saber, claro, es que mismo que si el juego no fue uno de los finalistas, que si expliquemos talento, si hay un gran programador, un buen artista o cosas así, que vamos a contactarlos para que podamos tener, ver si podemos trabajar con los procesos. Perfecto. Y para cerrar, para toda la gente que no pudo asistir a la idea, ¿qué mensaje le puede dar, como representante de una de las mayores empresas del mundo, a estudiantes que no tienen todavía la mentalidad global de mercados de los juegos, piensan que van a salir asociadamente cosas para Santiago, para Chile, y le falta con esa visión del mundo, ¿cómo pueden entusiasmarlo? ¿Cómo pueden desarrollarlo? ¿Cómo pueden desarrollarlo? ¿Cómo pueden desarrollarlo? ¿Cómo pueden desarrollarlo? Duneno, estamos mucho en los Biblioteos de los juegos, y yo me gusta tocar un buen artista muy importante. Perdimos la duda se creó que weremos que os aparezcan y creache, crezcente el y en que todas ellas dijimos con el primer espacio para elegir proyectos todavía es pequeño en Chile, en Latinoamérica, pero que eso va a cambiar en tres años, cinco años, se tornará una gran industria y que ustedes son muy afortunados de estar en este timing correcto, que aprovechen esa chance, creen en su talento y hagan videojuegos y que podamos trabajar juntos para avanzar en el próximo gran kit mundial de Latinoamérica. Yuchima-san, arigatá. Tomo, arigatá.